El amor, seguro, que no va a ser un amor así, 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 un amor así. ¡Oye! Y cuando se ve en el suelo de sentirse grande el frío de mi oredad Aprenderlo a tu merito y entendí que por fin no poder parar Y si no querías lastimarte, ay no querías lastimarte ¿Por qué querías matar? Dices que te vaya ahora y que ni fuera bien porque no eres la paz Y cuando se ve en el suelo de sentirse grande el frío de mi oredad Y si no querías lastimarte, ay no querías lastimarte Y si no querías lastimarte, ay no querías lastimarte Y cuando se ve en el suelo de sentirse grande el frío de mi oredad Y cuando se ve en el suelo de sentirse grande el frío de mi oredad Y si no querías lastimarte, ay no querías lastimarte, ay no querías lastimarte